Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este programa de El silencio de un pueblo, hoy Liébana. Seguro que no hace falta ya que lo repita, que lo he dicho mil veces, la zona de Cantabria, el rincón de Cantabria, que más me gusta, donde más contento vengo. A uno de sus ayuntamientos, de sus siete ayuntamientos, como es el de Cabezón de Liébana, y a uno de sus pueblos, Bullezo. Junto a mí, dos de los invitados que nos van a acompañar en el día de hoy para recorrer las calles de este bonito pueblo. A mi derecha, Miguel. Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Nacido en Bullezo? Sí, sí. Nacido en Bullezo. Y a mi izquierda, Santiago. Santiago, buenos días. Buenos días. ¿También nacido en Bullezo? También nacido en Bullezo, sí. Vale, luego, la vida, pues, en aquellos años, seguro, seguro que los dos tuvieron que, a lo mejor, que emigrar, o no, no lo sé, pero vamos, todas esas cosas las vamos a ir comentando paso a paso. Claro. Es un pueblo que habrá sufrido, como el 90% de los pueblos de la Cantabria rural, mucha despoblación, ¿no? Mucha, mucha, mucha. Es un pueblo que podemos hablar de cuánta gente, cuando tú eras un niño, cuánta gente vivía en este pueblo. Pues, hacia 300 personas o pasaríamos. ¿Y ahora mismo? Ahora mismo, 13 todo el año. O sea, de 300 a 13. Ah, de 300 a 13. Ahí tenemos la despoblación. Y, Santiago, seguro que niños, de esas 300 personas que dice Miguel, seguro que niños también teníamos un montón, ¿no? Sí, niños había, pues, hubo épocas que había 40 y tantos en la escuela. ¿Y ahora mismo? Ahora mismo no hay niños. Bueno, pues, como me ocurre siempre, los 30 minutos que tenemos para hacer este reportaje no dan mucho de sí. No vamos a perder tiempo con esta entrada y lo que vamos a hacer es recorrer las calles de este pueblo y ahí que nos vayan comentando lo que recuerden de antiguamente, lo que recuerden de su juventud y cómo se encuentra el pueblo en la actualidad. Así que, vámonos a ello. Bueno, pues, aquí tenemos a Santiago y a Miguel. Nada, les he dicho, bueno, os dije que lo lógico sería comenzar por los recuerdos más antiguos que tengáis y, lógicamente, son de vuestra niñez y de la época de la escuela. Por lo tanto, hemos venido a una zona donde se encuentra la escuela, ¿no es así? Sí, sí. ¿Cuál es la escuela de estos edificios? La Plata Baja. ¿Cuál es? ¿Este? Este, ese. Uy, la construcción es muy antigua, ¿no? Sí, no. ¿Tiene algún nombre ese tipo de construcción con maderas verticales y...? No, esto cuando se rehabilitó fue cuando se sacaron las maderas y se... Ah, estaban tapadas. Estaban tapadas. ¿Y todo el edificio era escuela? Todo, bueno, de medio atrás... Arriba vivienda. ¿La vivienda de los maestros? Sí. ¿Y lo de abajo escuela para niños y niñas? Niños y niñas, sí. ¿Iban juntos a la misma planta? Sí, para la misma planta. Sí, porque había escuelas de pueblos que las niñas iban a un sitio, los niños a otro. ¿Qué recuerdos tenéis de aquí, de esta época? Bueno, yo estuve, yo marché con 11 años a la escuela, marché a... Tú eres más joven, perdona. Tú eres más joven que mí. Sí, cuatro años, tres años y medio. Ah, vale. Vale. Vale, pues contadme un poco de esa época. ¿Cómo era un día de un niño de seis años, siete, cuando venía aquí? Vosotros, uno de vosotros. ¿Qué recuerdos tenéis? Pues imagínate un día de enero, que hacía mucho frío, que incluso había nevado, y veníais a la escuela. ¿Cómo era el día desde que os levantabais? Veníais a la escuela, abrigaos, igual había que traer leña para ayudar. Sí. Luego había que ayudar en casa. Contadme un poco, ¿cómo era el día? Y en una lata sardinas, un braserín para poner allí entre los pies. ¿Pero eso había que traerlo de casa? De casa, claro. Diga más, contadme. Y después nos levantábamos, salíamos al recreo, íbamos aquí a casa del tío Jesús a calentar los pies. ¿La casa del tío Jesús es esta que tenemos ahí? Esta que hay de frente, o aquí a casa de Vicenta. Y así pasaban la mañana. Salías y después no encontrábamos ni las albarcas, había más albarcas que guajes. Me habéis dicho que había un montón de niños, como 30 o 40, ¿no? Entre niños y niñas. Sí, 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 bueno, que yo había muy cerca de 40. Me habéis dicho que por aquí salíais a jugar al recreo. Sí, claro. A la petisa, ahí jugábamos a la petisa. Ah, y eso quería, sí. Porque Cantabria no es muy grande, pero de un extremo a otro, de la zona pasiega. Aquí seguro que los juegos de los niños eran diferentes. ¿Qué era la petisa? Aquí era un bolín así, y se tiraba con una piedra así alargada, y ponías a un tanto eso a ver cuál era el que acertaba a la petisa. ¿Y jugaban tanto niños como niñas o no? Las niñas jugaban más al corru. Y luego ibais a comer y luego a ayudar a casa, ¿o no? Bueno, a la tarde se volvía. ¿Y durante la época que había escuela no ayudabais a vuestros padres en las labores de...? Sí, después al salir ya. Al salir a las 5, pues a las vacas y a la recilla y... ¿A la...? A la recilla, a buscar a la recilla. ¿Qué es la recilla? Los corderos y los... Los corderos y cabritos pequeños. Los pequeños. Ah, eso lo llamáis la recilla. Eso se llamaba así, la recilla. Sí, sí, sí. Había corruda, que se llamaba, había de vacas, había de ovejas y cabras, había de chones. El pueblo vivió de la ganadería, de lo que me estáis contando. De la agricultura, de la siembra, no. No, la siembra para el consumo. Poco, muy poco. Sí. Bueno, pues una vez que hemos visto la escuela, vamos a continuar para ir recorriendo el pueblo. ¿Os parece? Sí, sí. Venga, vamos. Aquí está el potro. A ver, vamos a ver. Este armazón que tenemos aquí de madera, sí. Si ya lo veo, tiene ahí la forma para meter la cabeza de las vacas. Sí, aquí se mete la cabeza de las vacas. Este era el potro, que se utilizaba para herrar las vacas o cuando había alguna coja para... Y un caballo también, ¿no? Pero los caballos no. No, los caballos no se metían, ¿no? No. Los caballos también se herraban, pero los carriles se amarraban y se aguantaba la pata... O sea, no entraban en el potro. No entraban en el potro. Y esto en aquellos años era muy, muy utilizado, ¿no? Utilizado, claro. A diario. Sí, bueno. Porque aparte de lo que me contáis, de una vaca que tenía cojera, pues también era para poner callos a las vacas que trabajaban, ¿no? Sí, principalmente era para poner callos a las vacas que trabajaban. A las parejas que aquí. Cada casa había una pareja. Porque había parejas en todas las casas. Y se herraban todas. Y el edificio que está al lado, pegado a la escuela... Sí. Había un toro de pueblo. Ah, vale, vale. O sea, desde la escalera, diríamos, hacia acá. Sí, la escalera de la escuela. Sí. Y la escalera para acá... Sí, esto me lo dicen en muchos pueblos. La cuadra del toro. Eso es. La cuadra del toro. Y el pajar. Que era un toro para el servicio de las vacas del pueblo. De las vacas del pueblo. En el caso de Bullezo, ¿quién lo cuidaba el toro? Cada mes, un vecino, cada año o...? Cuidarle todo el invierno le cuidaba a Mael. Cuando ese que te digo yo tocaba el tambor, que le faltaba una pierna, era Mael el que cuidaba... Eso me lo has contado antes fuera de cámara. Quiero que lo metas luego en cámara. Cuando te pregunte por diversiones me hablas de ese señor. Pues ese. Ese era el que cuidaba el toro, Mael. Y después de primavera se soltaba un día para cada prao. Pero ese ya le llevábamos los vecinos. Y un día iba a un prao, otro día iba a otro. Y después en el mes de junio se iba para el puerto con las vacas y ya no bajaba hasta octubre. O hace muchos años de eso. Pero ¿os acordáis y recordáis de qué raza era el toro? Tudanku. Tudanku. O sea, la mayoría de las vacas que había en el pueblo eran Tudankas. Sí, sí. Después ya empezaron a venir algunas pardas y había mixtas, pero... En principio eran Tudanku. En principio eran Tudanku. Muy bien, pues nada, vamos a continuar. Esta casa posiblemente sea una de las casas más antiguas del pueblo. Bueno, lo que veo es que tiene una bonita inscripción en el dintel de la puerta. Vamos a ver si soy capaz de cogerlo. Bueno, yo no lo entiendo, pero seguro que alguien que vea este programa puede que lo entienda. Año de 1765. 56. 56, 56, sí. Pues ya tiene años, ¿eh? Pues sí. ¿Y vosotros recordáis alguien viviendo en ella? Sí, aquí vivía un señor que se llamaba Claudio, que era el dueño de esto, era albarquero, siempre se dedicó a hacer albarcas y... Sí, era de los que vivía, de las albarcas, de la madera, de la miel... Sidra también hacía. Hacía sidra, tenía manzanas. Y murió aquel señor y la casa se quedó deshabitada. Sí, aquí sujetando el corredor, hay un poste muy peculiar porque es de piedra. Ah, el poste que sujeta, en vez de ser de madera, como suelen ser todos, es de piedra. El poste que es de madera, como suelen ser todos, es de piedra. Oye, ¿podré coger una imagen? Pues mira a ver cómo está, porque mira cómo está de... Bueno, esto está abandonado hace muchos años, ¿eh? Las paredes de la casa parece que están muy bien, la casa muy abandonada. Veo que se vende. Sí. Ahí tiene el cartel de venta. Y debajo del cartel tenemos el poste que me comentaba Santiago. Un poste de piedra. Una casa de 1756, ¿no es eso? Sí, 56, sí. Aquí está el lavadero. Bueno, pues aquí tenemos el lavadero. Este lavadero está tal cual como cuando erais niños. Este es el lavadero, sí, el bebedero y todo el entorno. Y antes esto no estaba de piedra, había dos postes o tres de cemento. Sí. Este lavadero, me contáis que cuando erais niños ya estaba aquí. Yo sí, cuando los niños estábamos aquí, aquí era donde venían a lavar todas las mujeres del pueblo. Y hace mucho que ya no vienen a lavar. No, hace mucho ya, sí. No, es que hay pueblos que incluso siguen lavando a lo mejor una alfombra o cosas así. No, y aquí también. Bueno, alguna vez, alguna cosa puntual, pero... Oye, y el agua, antes de tener agua las casas, porque hace años en las casas no había agua. ¿Se venía a buscar aquí? A la fuente del pueblo deberíamos con la botija buscar el agua. Sí. ¿Tiene algún nombre esta fuente? La fuente del Campillo. El Campillo. El Campillo, que es la zona este. Ah, que es la zona. Muy bien, pues estas cosas, muy bien por el pueblo, por conservarlas. Que hay pueblos que las han quitado y estas son reliquias que no se deben de perder. Pues muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros compañeros en el día de hoy pasando por debajo de esta vivienda. Este pasadizo tan típico en la zona lebaniega. Ahora nos contarán. Pues veo que habéis pasado por debajo de una vivienda. Comentarme. Esto es típico aquí en la zona lebaniega, ¿no? Sí, estos aquí en Estiballa hay algunos por ahí. Varios pueblos hay. ¿Por qué se hacía un pasadizo la vivienda encima? Es que no es muy típico en el restaurante. Estaba el camino de antes. Sería más viejo el camino que la casa. Más viejo el camino que la casa. O sea, estaba el camino y luego construyeron la casa encima del camino, pero tuvieron que respetarle y que la gente pudiera seguir pasando por debajo. Pues sería lo más... Sí, 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 sí. Miguel se crió en esa casa aquí al lado. Ah, sí, Miguel. O sea, que esta es la casa de tus padres. Sí, esa, la blanca. Aquí en esta casa nací yo, mira. Esta es la casa donde naciste tú, Miguel. O sea, que es de tu familia o vendiste ya. Sí, era de mi abuela, sí. Yo ya, esta la hicimos nosotros, ya la vieja no era diferente. Pero bueno, aquí en el sitio es este. O sea, que tenías la escuela muy cerca, ¿eh? Sí. Bueno, Miguel y Santiago, estamos yo creo que en la parte más alta del pueblo y aquí se acaba el pueblo, ¿no? Sí, aquí se acaba el pueblo. Aquí veo una casa montañesa enorme, de mucho porte. La casona, la casona, el pueblo. La casona. Sí, esta siempre era la casona. ¿Recordáis de niños aquí viviendo gente? Sí, sí, sí. Sí. Y mucha gente. Era el matrimonio y cinco o seis hijos. No sé cuántos eran, seis yo creo que eran. Es todo uno, todo esto que estoy aquí cogiendo. Es todo uno. Es el portazo donde estaba la casa y por la parte de atrás tenía la cuadra y el pajar. El portazo muy grande. Sí, sí. Y ahí tenían una era que era donde... Aquí al lado de la casa hay un... ¿Una vez cocidas las lavaban aquí? No, no, no. Cuando se... ¿Lavaron las tripas? Lavaron las tripas. Ah, vale, vale. O sea, aquí lavaban las tripas para luego hacer las morcillas. Aquí estamos llegando a la iglesia. Sí. ¿Tenemos llave? Tenemos llave, sí. ¿Sabéis de qué época es esta iglesia? ¿De qué año? ¿De qué siglo? No. ¿El patrón de ella? El patrón ahora es Santiago, pero era San Pedro siempre. Hace muchos años decían que era San Pedro, pero ahora el patrón yo del... La festividad del pueblo es Santiago. Desde que le conocemos nosotros, Santiago. Desde que recordamos siempre ha sido Santiago, pero yo de oír a mi abuela que era San Pedro, el patrón del pueblo. Sí, sí, o sea, que lo cambiaron con los años. Sí. Toda esta verja que tenemos para afuera pertenece al recinto de la iglesia. Pertenece al recinto de la iglesia, sí. ¿Esta puerta diríamos que es la puerta de entrada? Sí, sí. ¿Esta es la puerta de entrada a la cerca de la iglesia? Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos entrando al recinto de la iglesia. Como dije, tiene una verja, una pared, un recinto que vamos a pasar al interior de este recinto. Ahí tenemos la iglesia. Aquí ahora bordeamos la iglesia. Estamos pasando a ella por la parte posterior, por la parte trasera. Donde está el cementerio. El, perdón, el altar. O sea, esta parte trasera es donde está el altar mayor. Sí, y vamos hacia el cementerio. Vale. Vale, vale, continúa. Mira, Tomás, aquí estamos llegando al cementerio. Por si quieres grabar una. Sí, voy a tomar una imagen. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues el pueblo es pequeñito. Me imagino que aquí tenemos un pequeño cementerio. La parte más antigua de él y los nichos, que es la parte más moderna. Bueno, aquí estamos llegando a la puerta de la iglesia. Vamos a entrar para que veáis cómo la tenemos. La iglesia, no sé si os lo he preguntado, ¿tenéis idea de qué siglo, de qué año puede ser esto? Sí, la iglesia estuve mirando aquí y es del siglo XVIII. ¿El siglo XVIII? Concretamente de 1794 está construida. Ajá. Y está construida a expensas de don José Fernández de Cosío, tesorero mayor de, no sé qué, de Cádiz, que era nacido en este pueblo. Sí. Ah, qué bien. La familia Fernández descendía de la casona, de la casa que vimos. Ah, de la última casa grande que hemos grabado. Sí. Vale, vale, vale. Pues muy bien, pues ya con las mismas, sabiendo de qué época es la iglesia, mucho más interesante el tomar una imagen interior, ¿vale? Aquí estamos ya dentro de la iglesia. Aquí está el altar que siempre hemos llamado la Virgen de los Dolores, el altar de los Dolores. Un pequeño altar que tenemos a la derecha del altar mayor. Esa es la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. Pero no se celebra aquí esta festividad, ¿no? No. Vale. Nos vamos ya hacia el altar mayor. El altar mayor... Donde debiéramos de tener el patrón, ¿no? Pero no lo veo. El patrón está siempre, estaba en el altar de la casona. Bueno, como me habéis comentado que aquí en un principio era San Pedro, igual tenemos a San Pedro por ahí, porque luego pasó a ser Santiago, ¿no? El patrón pasó a ser Santiago, pero de oír, nosotros siempre conocimos a Santiago. Siempre, siempre. Que Santiago lo tenemos en este otro pequeño altar de la izquierda. Ahí tenemos a Santiago, patrón de esta iglesia en estos momentos. Me cuentas, Santiago, que te llamas igual que el patrón, que este santo suele estar arriba, ¿no? Suele estar arriba, sí. Lo que pasa es que ya vaya, se queda abajo porque ya cada vez queda, hay menos jóvenes y para subirle y bajarle... Y el día de Santiago, que es la fiesta, se hace una procesión alrededor de la iglesia con el santo. Y al fondo, como en todas las iglesias, el coro. Y el techo bien rústico, ¿eh? El techo bien rústico, sí. Aquí a mi derecha está el confesorario. Y a mi izquierda la pila bautismal. Que seguro, seguro que fue donde tú fuiste bautizado. Pues sí. ¿Se oficia a misa habitualmente aquí los fines de semana o hace ya tiempo que no? Ya hace igual sobre tres años que no tengo... Por falta de sacerdotes. Por falta de sacerdotes, sí. Pues no. Cuando solamente el día de Santiago, que viene un franito de Santo Toribio, o sí, cuando toca algún entierro. Bueno, ya con esta imagen de la espadaña de la Virgen de Santiago, en el pueblo de Bullezo, vamos a continuar a tomar imágenes del resto del pueblo. Una cosa, una pregunta. Me habéis comentado donde la escuela, que había aproximadamente 40 niños, niñas. Sí. Cuando pasan 20 años, que se ponen ya con 20, 25, 30 años, hay dos cuestiones. Diversiones, que es la época cuando uno se divierte, cuando uno busca novio o novia para casarse y cuando uno busca trabajo. ¿Qué ocurrió con la juventud de esa época? En principio, diversiones. ¿Cómo se divertían? Pues... ¿Cómo os divertíais? Aparte de lo que se hacían, las fiestas que había los pueblos al lado. Y Miguel puede explicar mejor lo que hacíamos aquí en el pueblo. Aquí llegaba el día noche vieja, se pedían los aguinaldos, todos los mofos y mozas y los críos del pueblo. Y se hacía en la casa retoral, que no vivía nadie nunca, allí se arreglaban y comíamos los aguinaldos, pues, tres o cuatro días. El día del Año Nuevo, el Día de los Reyes. Y bueno... ¿Y luego sábados y domingos había un baile? Sí, y se hacía baile allí en la escuela, más él, que tocaba el tambor, que era la única herramienta que tenía para tocar, era el tambor. No había otra cosa. ¿Y al son del tambor era como bailaba y los mozos y mozas? Al son del tambor era como se bailaba. Al son del tambor y... Bueno, eso era cuanto a diversiones. Y seguro que trabajo para toda esa gente no hubo aquí. ¿Qué ocurrió con esa juventud o con vosotros? Pues... ¿Dónde se buscaron la vida? ¿Cómo fue? Tuvimos que emigrar prácticamente todos. ¿Vosotros los dos emigrasteis? No, yo no. Yo me fui a estudiar y después ya me volví al pueblo y después estuve trabajando fuera del pueblo y... ¿Pero nunca has faltado de aquí? No. Vale. Yo no, Miguel sí, Miguel... ¿Y en tu caso, Miguel? Bueno, faltar... ¿Qué hiciste con tu vida? Yo marché a trabajar para la Renze en el año 75 y estuve allí hasta que me uní. ¿Y el resto de juventud? ¿Cuál es lo mismo? El resto de juventud es lo mismo. La mayoría para el País Vasco, para... Los hombres todos pa'l monte marcharon de primera temporada, de críos todos al monte. Y después ya se fueron colocando unos en fábricas, otros en talleres, otros donde pudieron... Que de aquí de Líbana salió mucha gente al extranjero, a América, a Sudamérica, ¿no? Sí, algunos. Bueno, en concreto, esta es mi casa, mi abuelo estuvo en México y esta es la casa donde vivían ellos y la siguiente la hizo mi abuelo cuando vino de México. ¿Y todavía te queda familia en México? No. No. Pues muy bien. Pues vamos a continuar porque nos queda un rincón del pueblo y no nos quedan muchos minutos. Hablábamos antes de la gente que emigró, yo te contesto, de mi abuelo. Sí. Posterior a mi abuelo, yo sí me acuerdo, no les conocí, pero de gente que emigró bastantes a Argentina y alguna a Montevideo. Y en Cuba también hubo alguien del pueblo. ¿Y toda esa gente sigue estando allí? ¿Han regresado algunos? No, queda familia allí, pero... Bueno, sí, hay una chucha que estuvo en Montevideo, yo creo que estuvo. Y estuvo ya, pues no sé si 15 años o así, y se volvió para acá. Y después estuvo en el País Vato viviendo y ahora está alguna temporada aquí. Muy bien, nos queda un pequeño rincón del pueblo ya de visitar, ¿no? Sí, pues ya vamos a ver la última parte del pueblo. Pues venga, vamos a ir. ¡Atró, vamos a pagar! Bueno, pues aquí tenemos que uno de los servicios que llega al pueblo es correos. No, calla, joder, que no es el silencio de un pueblo. Esto que tenemos arriba es un horno, ¿no? Un horno, sí. Un horno donde se amasaba para el pan, ¿no? Sí, sí, aquí se amasaban todas las casas del puro. O sea, ¿todas las casas tenían horno? Sí, práctico. Y ahora, ahora, está muy en goa el pan con masa madre. Aquí la masa madre toda la vida la levadura iba de casa en casa. Se amasaba pues aproximadamente cada 12, 13 días, 15. La masa madre, para quien no lo sepa, es la levadura, ¿no? La levadura. Esta casa es la última, que siempre la llamamos el chalé, es la última que recordamos que se hizo aquí en el pueblo. Esta es la de última construcción en este pueblo, en el pueblo de Bullece. Exacto. ¿Y se construyó, recordáis cuándo? Por el 70, 69-70. O sea, que es la última que se construyó. La última, porque cuando hicimos, arreglamos nosotros la nuestra, estaban haciéndole. Y viniendo al pueblo es la primera que nos encontramos. Eso es. Vale. Y allí ya se acaba el pueblo. Sí. Que esto siempre, digamos, toda esta zona es el matorral, esa casa siempre fue el matorral. Conocida como el matorral. Como el matorral. ¿Y vivía gente, os lo recordáis? Sí, vivían y viven. Ah, vivían y viven. Viven todavía una señora y el hijo, y el hijo pequeño. Oye, que no os he preguntado, ¿a cuánta, qué distancia está este pueblo de Potes? A 13 kilómetros. 13. En Potes donde hay servicios de, prácticamente de todos servicios. Sí. El pueblo, a 13 kilómetros, ¿cómo se encuentra este pueblo de servicios? Y cuando digo eso, pues digo eso, médicos, comestibles. Médicos tenemos consultorio en Cabezón, en principio tenemos todos los días, ahora yo creo que tenemos cuatro días a la semana. Que no está muy lejos, ¿no? No, está pues a siete kilómetros. ¿El pueblo diríamos que ya es un pueblo de gente jubilada o queda gente joven todavía? Joven, quedan dos, tres. Dos ganaderos y uno que trabaja en la construcción. Prácticamente jubilado. El resto todos jubilados. El jubilado es el que necesita más que nadie los servicios, ¿no? Pues sí. Porque imagínate que mientras que tiene coche, muy bien, pero imagínate que le quitan el coche porque a todo el mundo nos lo van a quitar alguna vez. Sí, nos lo van a quitar el carnet. ¿Cómo se encuentra en esa situación? ¿La situación para alguien que ya no tiene coche? Ahora mismo, en el caso del médico, el que no tiene coche, pues arregla con un familiar o con un vecino. ¿Comestibles? ¿Viene por el pueblo algún fin? ¿El panadero viene dos días a la semana? ¿Y otro tipo de comestible no? ¿El pescadero un día? ¿El pescadero un día? ¿El de los congelados otro? Bueno, algo es algo. Que sí, que... Pero siempre hay que ir a potes a buscar la mayoría. La mayoría... La mayoría hay que ir a potes. Y el otro día vi que la furgoneta del de los embutidos, el de Palencia, que no sé si ha vuelto a empezar a venir ahora en verano o... O sea, que bueno, mal, mal del todo no está, ¿no? Los que hablamos son todo el año esos. ¿Pan dos días a la semana, los congelados? ¿Qué pediríais? ¿Qué mejoraríais? Porque ya estáis yendo para una edad que dentro de poco, pues a lo mejor no tenéis coche. Principalmente, que no vaya peor el tema sanitario. O sea, que por lo menos, por lo menos, ¿cómo está? Eso es, por lo menos, eso es que no... Pues nada, yo daros las gracias a los dos, Miguel, Santiago, por haberme acompañado en este bonito pueblo, tranquilo, bonito, soleado, ¿eh? Tranquilo sobre todo. Y nada, que tenéis una gran suerte de vivir en la bonita liona, ¿eh? Que no es poco. Bueno. ¿Vale? Vivimos donde nacimos y donde nos gusta, ¿eh? Pues muy bien. Lo he dicho muy... Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias a ti. A ti. Bueno, pues nada, amigos, estuvimos en este bonito pueblo, Bullezo, y además tuvimos la gran suerte de encontrar a estas dos personas que tan bien nos lo documentaron. Que nada, que hoy ha sido Líbana, la semana que viene estaremos en otro lugar, así que no nos pierdan y hasta entonces. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!